¿Y si me meten un balazo a mí? Ay, Joel, ¿cuándo vas a dejar de decir tonterías, hijo? Nunca. Deberías buscarte otra chica. No hay otra como mi Fernandita. En eso tienes razón. Fernanda es la peor de las pitucas. Es antipática, es engreída, es creída, chinchos. Ay, sí, yo pensé que la peor de las pitucas era tu amiga, Cayetana. Ay, 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 qué riquichichichimo, soba de pichón. Cayetana ha cambiado. No crees, Fernanda también cambió, hijita. Pero esto es diferente, mamá. ¿Ah? ¿Qué es diferente? Lo escuché. ¿Qué es diferente? ¿Están diciendo que yo miro al Félix diferente? Pues se equivoca. Ay, la Charo, claro, abrió su bocota. Y seguro está diciendo que a mí me gusta el esposo de la Isabela. ¿Cuándo no, Charo? Bla, 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 contigo. No, no me parece, ¿entiendes? A mí no me gusta el esposo de la Isabela. A pesar de que él sea el hombre más hermoso de este mundo, no me gusta. Yo me quedo con mi Félix. Y chuchuchuco de vida de usted. Se pasan, no deberían meterse conmigo. Yo estoy muy tranquila en mi cuarto. ¿Qué pasa? ¿Qué le han hecho a mi hija? ¿Por qué estaba gritando? Nada, doña Nelly. Solo estábamos hablando de la nueva amiga de Grace, de Cayetana. ¿Ah? ¿Estaban hablando de Cayetana? Bueno, me conflictué. Estoy exaltada con la vida. Me gustaría que sigas cultivando esa amistad. Total, es un abogani. Sin embargo, no me gustaría que a una nieta mía le vean la cara de tonta. Ay, abuelita, Cayetana ha cambiado. ¿Y qué estaba gritando, Tere? Ah, Tere... Le estaba diciendo a Grace exactamente lo mismo que usted. Permiso, creo... Me olvidé que no he recogido a Jaimito. Tereza, creo que ya es hora que hablemos del esposo de la Palo Seco. ¿Por qué quieres que hablemos del esposo de la Isabela? Después de lo del Pipo, deberíamos hablar de algo bonito, ¿no crees? No creo que... ¿No crees que Leonardo es bonito? Bueno, yo creo que... Que sí. ¿Solo eso? Ay, mami, ¿qué más quieres que te diga? Lo que sientes por él. ¿Yo? Yo no siento nada por él. Está bien, Tereza, está bien. Si no quieres seguir hablando, lo dejamos ahí. Solo quiero decirte algo. Tienes mi bendición para lo que decidas, hija. Ah, tienes mi bendición para todo lo que decidas, menos para seguir con la defensa, Félix. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina